Opiniones de la empresa Taco Rock Un buen lugar para almorzar y cenar, tranquilo y buena comida. Buena Atensi, Dilde 243N Buen ambiente, la comida es Dilde 225 muy rica y el personal es muy atento. El restaurante La comida no es muy rica, pero para quitarte el hambre está bien, el servicio está más o menos. Muy buen lugar Muy buen servicio y sabor exquisito, 100% recomendado. Muy buen lugar para ir con la familia, tienen un men, Dilde 250 variado y suelen entregar R, Dilde 225 pido la comida. Un buen lugar para pasarla con la familia o agradable compa, Dilde 241, Dilde 307.